Nos vamos hasta México, donde las repercusiones por la muerte de Juan Gabriel continúan. Reinaldo Lara, reportero de nuestro canal aliado TV Azteca, llegó a Ciudad Juárez y visitó el lugar donde reposarán los restos del ídolo de la canción, que serán llegados finalmente este sábado, según anunció su familia. ¿Qué tal? Seguimos una vez más aquí afuera de la casa del divo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, sobre la avenida 16 de septiembre. Y es que ya se confirmó lo que va a pasar con las cenizas, todo el evento que se va a realizar aquí en la frontera para honrar a Juan Gabriel. Y todo va a comenzar a las 5 de la tarde en el Aeropuerto Internacional del Paso, Texas. Ahí van a llegar las cenizas, lo van a llevar a uno de los puentes internacionales, el Puente Santa Fe, va a cruzar a Ciudad Juárez y va a hacer un largo recorrido hasta llegar a este punto, a la casa. En este lugar, a las 8 de la noche, viene la ceremonia litúrgica. Va a haber una misa para honrar a Juan Gabriel. Después de eso, mientras al interior hay algo privado con sus familiares, acá afuera estarán miles de personas de fronterizos que se quieren despedir del vivo con un homenaje que se va a realizar en toda la avenida 16 de septiembre. Pero esto lo anuncian las autoridades y ya lo confirmó también el representante de la familia del vivo de Ciudad Juárez. Después de la misa, descansará un día aquí en su domicilio. Para el domingo hace el viaje y el lunes estará en la Ciudad de México, allá en el Palacio de Bellas Artes. Después de todos los homenajes que se realicen con las cenizas del vivo de Ciudad Juárez, terminará aquí en esta casa, en su casa que le compró a su madre en la avenida 16 de septiembre en Ciudad Juárez. Hará una pequeña ceremonia familiar y lo van a dejar en una chimenea donde quedará por siempre la imagen del vivo Juan Gabriel. Es mi reporte desde la frontera.